He subido al tren con todo el pelotón Y Flash me dirige al último vagón Hoy todo el mundo viene a por mí Tengo que saltar, saltar a otro país Pero veo que dos hombres con el revisor Se acercan indiscretos desde el otro vagón Me enseñan un papel con un rostro o dos Y siempre les contesto con la misma canción Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo He salido de casa para no dormir Un hombre de uniforme quiere saber de mí Él me reconoce una hora después Dice que hace años convivimos un mes Pero veo que pronto me encogerán Me harán preguntas bobas que no sé contestar Así que doy la vuelta y ya los veo venir Porque he de soñar cuando quiero dormir Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo No soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo Ese que tú piensas ese no soy yo Me parezco mucho pero no soy yo No soy yo No, no, no soy yo No, 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 no soy yo No, no, no soy yo No, no, no soy yo No, no, no soy yo